Entre cuatro estrellas y una luna, nada más Yo quisiera amarte como quien quiere jugar Entre los olvidos que el amor se lleva a ningún lugar Inventar, un puente del cuerpo al corazón Entre los secretos que es donde mostras los pies Entre los deseos, los espejos, la pared Entre los abismos que el miedo imagina al caminar No parar, para poder ver que hay más allá Sin cuentos azules, sin rompecabezas Sin altoparlantes, sin dudar Solo dos pinceles que van encontrando un espacio para colorear Entre un sol desnudo que nos ve a despertar Entre la marea que se viene y se va Entre los misterios, los inviernos que tengamos que aprender Para ver flores que no sean de papel Sin cuentos azules, sin rompecabezas Sin interrumpir tu libertad Solo dos perfumes sobre un mismo viento Dos silencios que quieren cantar Oh 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 Gracias.